Amoxil, ¿qué es y para qué sirve? Amoxil es un medicamento antibiótico de amplio espectro, es decir, que actúa contra una amplia gama de bacterias patógenas, su sustancia activa es la amoxicilina. Es recetado principalmente para infecciones bacterianas especialmente relacionado con los siguientes. Aparato respiratorio, oídos, nariz, garganta. Padecimientos bucales o dentales. Infecciones gastrointestinales. Como prevención de infecciones próximas al corazón. Infecciones en la piel y tejidos blandos. Gonorrea. Infecciones urinarias. Fiebre tifoidea. Meningitis. Infecciones por picaduras de garrapatas. Inhalación de ántrax. La amoxicilina es muy agresiva con nuestro organismo ya que combate la flora bacterial benévola de nuestro cuerpo, es por eso que solo se puede usar y adquirir bajo receta médica. ¿Cuáles son las presentaciones de la amoxil? Amoxil. Cápsulas de 500 miligramos de amoxicilina en cajas con 9, 12 y 16 unidades. Amoxil 12H. Tabletas de 875 miligramos de amoxicilina cajas con 8 unidades. Amoxil 12H. Suspensión oral de 250 o 500 miligramos de amoxicilina frasco para reconstruir 75 mililitros de suspensión. ¿Qué dosis de amoxil debo tomar? El modo de uso de este medicamento depende de cada paciente de acuerdo a su edad. Este medicamento como ya lo habíamos mencionado solo se puede administrar con receta médica, es decir con indicaciones en cuanto al uso, dosis y periodo de tratamiento el cual no debe ser mayor a 10 días en caso de infección de la faringe por estreptococo hemolítico. Sin embargo, mencionaremos las dosis recomendadas dependiendo la edad de cada paciente. En la presentación en cápsulas, para niños menores de 12 años administrar 50 a 100 miligramos por caje al día repartidos en 3 tomas, y para adultos 250 a 875 miligramos 3 veces al día. En la presentación en suspensión oral, para niños 50 a 100 miligramos por caje al día, dividido en 3 tomas y para adultos 250 a 875 miligramos, 3 veces al día. En la presentación de polvo para suspensión oral, para niños, disuelto a 50 a 100 miligramos por caje al día, y para adultos 250 a 875 miligramos 3 veces al día. Las dosis mencionadas son consideradas mínimas, y se puede aumentar la dosis dependiendo de la gravedad de la infección y las indicaciones del médico. Algunas infecciones requieren de meses de tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias de la amoxil? En caso de presentar una superinfección el medicamento se debe suspender y acudir al médico. Contraindicado para personas alérgicas a la penicilina o cefalosporinas. El consumo de alcohol debe ser con moderación ya que, aunque no representa un problema mayor con la amoxicilina, sin embargo, en exceso puede hacer que se presenten algunos de los efectos secundarios del medicamento, como nauseas, diarrea, vómito, bajar las defensas del organismo para combatir la infección. No se recomienda su uso combinado con los siguientes medicamentos, ácido acetilsalicílico o aspirina, fenilbutazona, provenecid, metotrexato, indometacina, cimetidina, famotidina o ranitidina. Si se está medicando con alopurinol puede ocasionar erupciones cutáneas. Si se aplica una vacuna contra la salmonela, esto se debe hacer por lo menos 24 horas después de la última dosis de amoxicilina. Amoxicil es compatible con el embarazo ya que no causa ningún tipo de reacción negativa en la etapa de gestación del feto. Amoxicil puede ser administrado durante la lactancia. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la amoxicil? Este medicamento puede causar varios efectos secundarios, que se enlistarán a continuación. Más frecuentes. Diarrea. Náuseas. Menos frecuentes. Vómitos. Muy raros. Mareos. Lesiones. Irritación. Problemas renales. Cristales en la orina. Es fundamental informar a su médico lo más pronto posible por la presencia de cualquiera de los síntomas, para que evalúe la necesidad de suspender la medicación o combinar con otros medicamentos para inhibir los efectos secundarios. ¿Cuál es el precio y dónde comprar la amoxicil? Este medicamento se puede encontrar a un precio que oscila entre los 130 pesos a los 170 pesos en las distintas farmacias de México. renta 2. Presentes. Es fundamental. Presentes. Gracias por ver el video.